En el caso de nuestra comunidad le estamos ofreciendo tortas de elote y elotes locos. De aquí para acá están otras comunidades que están ofreciendo tamales, están ofreciendo horchata, están ofreciendo tamales de elote, tamales de gallina y toda la variedad del derivado del maíz. Las comunidades del municipio de Alegría, en Usulután, se reunieron por noveno año consecutivo a las afueras de la parroquia San Pedro Apóstol para celebrar el Festival del Maíz, uno de los alimentos preferidos por los salvadoreños. Los festivales de maíz tienen dos finalidades, una agradecer a Dios por las cosechas, ofrecer una oración y lo otro es adquirir fondos económicos siempre para necesidades de las iglesias. En este caso tenemos tres meses exactamente de venir organizando con un equipo de laicos de acá de la ciudad de Alegría. El festival es toda una fiesta de música, colorido y comida. El atrio de la iglesia fue el escenario para que diferentes artistas puedan demostrar su talento. Es el noveno festival del maíz. El objetivo principal de este festival es recaudar fondos para la reconstrucción del templo parroquial, ya que tenemos algunos proyectos que no los hemos terminado. Por ejemplo, un proyecto de ellos es la restauración de los baños. Si usted quiere degustar de una gran variedad de productos derivados del elote y apoyar a los proyectos parroquiales, puede acercarse y disfrutar de las actividades que finalizan hasta la noche. Andamos aquí paseando en Alegría. Nos hemos venido desde Santa Rosa de Lima para poder venir a disfrutar, uno, del clima, dos, de esta gran oportunidad que da este municipio para poder venir a disfrutar en este día la Feria del Maíz. Informó para La Prensa Grafica.com, Clarisa Ramos.